Buenas tardes, Roberto. El saludo a toda la teleaudiencia, tal cual lo estabas comentando. Hoy estuvimos por la casa de doña Obdulia Florenciano de Morínigo, esta mujer que vive en la zona conocida como Lucero Cue, en el distrito de Arroyito, aquí en el departamento de Concepción. La mujer, un poco después de las 9 de la mañana, recibió la visita del nuevo comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI, el coronel Félix Díaz. Este militar, junto en compañía de otros efectivos castrenses, llegaron hasta su domicilio para saludarla. Por este día especial, le entregaron un ramo de flores y doña Obdulia dijo que el mejor regalo que puede recibir es precisamente noticias de su hijo. Escuchemos lo que decía. La familia, un poco después de las 9 de la mañana, recibió la familia. La familia, un poco después de las 9 de la mañana, recibió la familia. La familia, un poco después de los arroyos. Y encarecidamente, ayer, con un licencia. La familia, un poco después de los que me llaman aterrar, se me muestran el armas, rounded a ninguno de ellos con nosotros ahí. Encaricadamente, ayer habíasyes de su hijo. La familia activa por 27 horas, se me envió la familia. ¡Gracias!